Soy una estrella, me di cuenta el otro día Al bajarme del tranvía y mirar el tiempo atrás Soy una estrella, compadre, y no me llamo Mireya Soy el eslabón perdido en la tumba del olvido No quiero ser fatalista, yo soy el hombre y artista Soy una estrella, hago giras por Europa Me compro tremenda ropa y mi look es especial Soy una estrella, desayuno con ministros Juego al golf con presidentes Lo mismo te canta un vals que juego al tenis con Nadal Viajo en clase de primera, no soy de la otra acera Soy moderno, un caballero y a veces un embustero Solo voy a exposiciones que no comprenda una mierda Y un estreno de película, ole, no hay un día que me pierda Tengo cinco guardaespaldas, cinco negros muy fibrados Que no son del otro lado, no me muestran su aparato Y yo estoy desde hace rato en esta crisis de España Que parezco yo una araña que no quiere desprenderse de este cotidiano loco Que llorar ya ni se puede En España no hay siquiera ni pañuelos pa' los mocos Todos maman de la pasta Presidentes y nobleza Y yo soy esa rareza que solo pide una cosa Que me contrate Tony Rovira Y terminar la canción Gracias